Nos vemos, nos vemos... ¡Uy, Bárbara! Hola, Sandra. Mira, ¿me pillas aquí? Pues me pillas aquí, en el Palace. Sí, aquí, tan a gusto. Oye, y te voy a contar para qué he venido. Para esto. O sea, no para llevarme esta bolsa, sino para la gala de marca, la gala de premios de fútbol femenino de la temporada pasada. Así que vamos y vamos a buscar a gente y a protagonistas para hablar con ellas. No sabemos cómo va a acabar este vídeo. Cómo va a empezar, ni siquiera. No estamos pudiendo hablar con mucha gente, la verdad. Entonces, bueno, se está poniendo complicada la cosa. Ya veremos. ¿Pillaremos a misa en algún momento? ¿Pillaremos a Cardona? Yo el martes iba a quedar con ella, tenía peluquería, lo cambié al jueves. El jueves iba a quedar con ella y ahora el sábado me manda un audio que se anula la cita y me bloquea. Pues hasta luego, Mari Carmen. Ya he llegado al tope también yo. Están mirando en el espeso. Mira, mira. Mira. Cris de la mano. Ven aquí, ven aquí. Mira, tenemos una cosa. Una sorpresa. Tenemos una cosa para ti. ¿Qué me distrae? María, ¿estás bien? Es que no sé si ríes o lloras, María, que solo escucho el audio. O sea, ¿qué te parece esto? Encima hoy es un premio por el mejor gol. Entonces, mira, aquí tienes por lo menos para marcar cuata la temporada. Cuata la temporada. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Ay, que no, pues dos micro. O sea, esto es una entrevista. Ah, vale, sin más. Vale, genial. ¿Qué tal? Bien. Tú, tú, viejísimo, quinta vez en el patio. Ya, ya ves. Me podéis contratar ya, eh. Ya. Ya es verdad. Cuando queráis. Hombre, las últimas experiencias han estado muy bien, la verdad. Me ha reído muchísimo. Oye, ¿qué tal es la Mayur? Bien, bien, bien. Le cayó buena vacilada cuando salió el video en el equipo, pero bueno, es algo normal. Esto sí que no nos ha pasado nunca. Yo esto no lo voy a grabar, yo lo sé a ver hoy. Esto lo grabáis, eh. Yo no consigo meterla. Vale. Ahora entendéis la felicidad de este grupo. Momento de todo el patio. ¿Sí? El mejor momento. Pues yo no lo he pasado tan bien. Bueno, pues que le dijeron que esas cosas solo le pasan a ella. ¿Qué le iban a decir? Pero bien. Pues nada, te dejamos ya que recojas un premio y que nada. A ver qué tal va. Muchas gracias. Adiós. 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 Ahora me toca a mí. Segunda en liga. Eres muy joven, ya cogiendo galones en la selección. Nos contaron las chicas del patio que están hoy por aquí que tienes un truco para marcar estos golazos. Que comes un bombón de una conocida marca que además se vende mucho por Navidad para poder hacerlo. Nos contaron las chicas del patio que están hoy por aquí. Las chicas del patio. Conseguías la primera medalla para la delegación. Gracias. Gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, Jenny, primero fue el partido de las estrellas de Iberdrola. ¿Y ahora es para cuándo el patio, de verdad? Pero ese partido fue lo más. La entrevista fue la entrevista. Esto ya es cosa secundaria, ¿no? El patio está pendiente, está pendiente. Pero no digo nada, que luego siempre está ahí. No, te dijiste este día. Oye, por favor. También has de saber cuál es tu sitio, por Dios. Todo el día como un titi. Todo el día detrás mío, te lo juro. Estoy a estar... ¿Qué tal? ¿Cuándo el día de hoy reclama que pase tu presencia? Es que ahora con el COVID no... Es que ahora con el COVID no... Es posible. El COVID ya ha pasado. Si te traemos a Camela, vendrías. ¿Venga? ¿Te traemos a Camela y vienes al patio? Lo ha dicho. ¿Y si no te traemos a Camela? Es que vosotros sincapades de traerlos de verdad. No, pero si no viene Camela también. Que sí, hombre, claro que sí. Bueno, ¿qué tal? Un día de hoy. Bien, muy bien. ¿Y ha recuperado totalmente? Ahí voy. O sea, aún me queda un poco. Es algo de una lesión muy larga. Al final es mucho tiempo sin competir como lo estaban haciendo mis compañeras y todavía queda mucho para coger el nivel que tenía antes. Pero bueno, lo importante es que ya estoy y ya está. Pues nada, te dejamos ya que disfrutes de otro premio más. Muchísimas gracias, chicas. Disfrutadlo también. Nos vemos en el parque. No. Me han contado que desde pequeñita tú ya tenías foto casi casi de bebé con la camiseta del Real Madrid. Sí, sí, sí. Lo tenías claro desde pequeña. Sí, sí, lo tenía claro. La verdad que siempre hemos sido muy madrileños en mi casa, aparte del Real Zaragoza, pero toda mi familia es de Real Madrid, así que siempre me compraban la equipación, sí, es verdad. Todo el mundo tiene derecho a ser feliz con quien quiera, como quiera y donde quiera. Y yo soy feliz a su lado porque no voy a estar con ella. Quizás el próximo el Balón de Oro. No, no sabemos, no sé. Estamos esperando a ver qué deciden los compañeros de France Football y la verdad que si es por las veces que me lo han dicho yo creo que ya está agafado. Estoy con Aline, que nos enseña aquí su premio como mejor jugadora iberoamericana, pero enhorabuena por tu premio. Muchas gracias. Muy merecido. Pero es que queremos que nos cuente, porque hemos estado hablando con ella antes, claro, y queremos que nos cuente lo que nos has dicho de tu madre, que ha visto el vídeo. Muchas veces, de verdad que, no sé, está emocionada que ahora hablo español y que fue tan guapa la entrevista y nos reíamos. Mi mamá, fui a Brasil ahora hace poco y mi mamá, ay, pero hija, esta entrevista y tal, ya la mire mil veces yo, pero mamá, ya. Es que hablaba muy bien español y ella nos dijo que no, que no hablaba mucho español y hablaba muy bien español. Por tuño, por tuño. También te queríamos preguntar, que se lo he preguntado antes, porque le he visto un collar que tiene aquí, por favor, enfocáselo, que son unos guantes que también la protagonista es su madre, porque se los regaló siempre. Claro, de verdad que siempre la protagonista ha sido mi madre, que desde chiquitita nunca me ha dicho que no, no, mucha gente, muchas jugadoras en casa escuchan que el fútbol no es un deporte para mujeres y yo afortunadamente nunca he tenido eso. Y mi mamá siempre, si yo quiero hacer lo que sea, siempre me ha apoyado y yo creo que todo lo que ha ganado hasta hoy, incluso eso, es por cuenta del apoyo de mi familia. Viene, sí, viene Lluís Cortés, está con el móvil ahora mismo, pero se acerca por aquí y le vamos a atracar. Hola, Lluís, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Somos las del patio, ya lo sabes. Claro, sí, sí. Nada, solo te queremos decir que cuando vas a venir al patio, tenemos ganas de que vengas y te hacemos una entrevista. Pues vendré, yo creo que vendré, algún día vendré. Sí, que quede grabado el que voy a venir, pero dejadme descansar un poquito más, que estoy muy tranquilo también. Que eso de algún día suena un poco de no mojarse. El año que viene, ponemos fecha, partir el año que viene. Venga, vamos a un trato. Venga, gracias Lluís. Hasta luego. ¿Qué gusto ver a la Real Sociedad? Sí, hemos empezado bien. Bueno, pues sí, ¿qué te voy a decir? El que gusto es cosa del resto, ¿no? Pero la verdad que sí, que la satisfacción un poco de que salgan las cosas bien y que se empiece ganando ayuda. Tienen pues esa derrota contra el Barça. Lo comentábamos Andra y yo, que es verdad, Polín, ves a premios del Barça y dices, es que es duro jugar contra ellas. Es que es muy duro, es muy difícil. O sea, ¿se le puede ganar al Barça? A ver, es fútbol, obviamente. Yo creo que sí, exacto. O sea, la respuesta es sí y te lo dice alguien que recientemente, y es la más reciente, fracaso, si se le quiere llamar así, ¿no? Y no funcionó. Hay un algo de lo que nosotros intentamos generar que es que se lo creyeran las jugadoras y en algún momento, pues igual nos venimos arriba y creímos que podíamos estar ahí cerca, ¿no? Cuando el partido lo llevas a intentarles con lo dificilísimo que es a tutearles, pues cuando de repente te das cuenta que hay que tratarlas de usted, pues ya te desmarcas un poquito del partido, ¿no? No sé en qué grado eso nos afectó, es algo que hay que seguir reflexionando, pero sí que con las jugadoras de vuelta de Barcelona decíamos, igual es eso, ¿no? Que lo que nos hizo caernos demasiado pronto y que luego fuera más abultada la derrota. O sea, pero son muy buenas, consiguen tener un nivel muy alto, el pequeño orgullo, si me lo permitís, ya y con algunas horas ya de digestión, es que tuvieran que salir con todo. Algo habíamos hecho anteriormente, que mi colega Jonathan, y desde aquí un beso, pero salió con toda la artillería entendiendo que nos respetaba por lo que veníamos haciendo, por cómo habíamos jugado la temporada anterior. Y cuando salen con todo eso es todavía más difícil. Y el problema es lo que decían las jugadoras, para tutearles tienes que ir al límite, tienes que desgastarte mucho y luego la que calienta es la que resulta que marca 31 goles la temporada pasada, ¿no? Y a ti te pilla, claro, a ti te pilla seca y entra Jenny que, pues supongo que tiene ganas de no entrar desde el banquillo. Y luego entra la siguiente y no, espera, que te cambia Martens de lado, no, espera, ya la meto a Leila, que va, sí, estaba saliendo de la lesión, pero venga, va, te meto a Leila. Leila, ¿quién es? Oye, y luego sale Pina y... No para, 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 no para. Le hemos regalado una caja de Ferrero Rocher a, bueno, de unos bombones de chocolate, porque no vamos a hacer publicidad, a Nerea. ¿Por qué? Pues porque nos dijo que era su secreto para marcar golazos y nosotras queremos seguir viendo golazos, mínimo 20, que son los paquetes, los bombones que vienen en el paquete. Y se lo ha quitado. Yo he calculado así a, ¿no? Dime chicalista, he hecho hay un cálculo 5 y tal y, ¿no? En doble fila, me salían 20 y he dicho, bueno, ya me cuadra a mí gestionarlos. Claro. Oye, si al final es uno, ¿no? Si el que funciona es uno por partido, pues déjame a mí que lo gestione. Eh, no, con esa parte al final tenía que estar elegante y divina para la... pues lo he cogido, lo he dejado en el guardarropa. Tranquilidad, se lo devolveré y si corresponde le diré a Nerea que haga una foto para... yo no quiero tener ninguna responsabilidad con quedarme en los Ferrero. Bueno, oye, no os quejaréis porque al final hemos tenido protagonistas. Eh, hemos entrado en un momento en crisis, ha habido drama, pero la verdad es que al final estamos contentas. Y lo más importante de este día es que el tuit que pusimos al inicio de la gala se ha cumplido todo. Sí. ¿Alexia ha oído de nosotros? No, no ha oído, es broma. Bueno, no, no, no ha oído, no ha oído, pero tampoco nos ha buscado. Teníamos que elegir, teníamos que elegir y Alexia ha estado ya demasiadas veces en el patio. Y todo menos el palo de golf a Cardona, pero bueno, Cardona sabe que le queríamos dar un palo de golf y ya está. Con eso nos vale. Eso es, así que nada, esperamos que os haya gustado. La verdad es que ha estado muy guay la gala, nos hemos reído, ha sido muy divertida, muy amena. Oye, y especial agradecimiento a David Menayo y a Natalia. Natalia Torrente, la presentadora, que nombraron al patio. Sí, hemos puesto ahí el clip. Y la verdad es que no sé, de verdad, que de primera se ha sido como un poco shock. No, nos hemos enterado ahora. Nos hemos enterado y ha sido como, que sí, que sí, que sí, que sí, que somos nosotras. Adigna y que Palomita no está porque estaba de viaje. Así que nada chicos, que esperemos que os haya gustado. Adiós. Hola, buenas tardes. ¿Vos está la besita? No, no se falta. Buenos días. Pues Ale, yo ayer no estuve, pero bueno, como estas sí. Uy, no sé quién es. Que como estas estuvieron allí, pues entre el vídeo y el marcap, pues ya me entero de toda la gala. Ale, un beso. 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 Un beso.